Y a la palabra el señor Pujante. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, dar la bienvenida al consejero de Cultura, Turismo y Deportes, así como al equipo de su consejería que hoy nos acompaña. El presupuesto que nos han presentado para este año, para el año que viene, para el año 2014, es nuevamente un presupuesto de reducción, al que hay que añadir la reducción sobrevenida de años anteriores, desde que comenzó la crisis económica, ha tenido, sin duda alguna, esta unos efectos demoledores en el ámbito presupuestario de las distintas Administraciones públicas. Y la región de Murcia, lógicamente, no es ajena a esa situación de crisis y, en consecuencia, de recorte. Por tanto, hay que referirse, naturalmente, al contexto y a lo que propicia esa situación de recorte, porque entiendo, y esa reflexión también la planteaba el año anterior, que la comunidad autónoma y el Gobierno de la Nación sí que podrían haber planteado un enfoque en política económica distinto, diferente, alternativo, que hubiese supuesto, sin duda alguna, pues un menor recorte, un considerable menor recorte. Y, cuando menos, si no el Gobierno de la Nación, sí al menos el Gobierno de la comunidad autónoma de la región de Murcia, que, por acción y omisión, naturalmente, sus acciones tienen repercusión sobre el conjunto del presupuesto. Por acción, al tener que asumirse una deuda pública de 200 millones de euros de consecuencias de la ejecución del aval del aeropuerto. Y eso tiene una repercusión ahora, y previsiblemente también en el futuro, sobre el conjunto del presupuesto, y, por tanto, también sobre el presupuesto de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Por otro lado, la espada de Damocles y las repercusiones que ya se van concretando presupuestariamente como consecuencia de la pésima gestión en torno a la desalinizadora de escombreras, que ya Izquierda Unida Verdes en su día cuestionó, criticó y, además, presentó las correspondientes alegaciones y denuncias también ante la propia Fiscalía. Por omisión, al no aprovechar todas las posibilidades fiscales que tiene la comunidad autónoma con el fin de incrementar la presión fiscal sobre las rentas más altas, lo cual traería como consecuencia más recursos, la introducción de nuevas figuras fiscales de carácter medioambiental, el aprovechamiento, como se hace en otras comunidades autónomas, del tramo autonómico del impuesto de patrimonio, que grava la riqueza de los ciudadanos que más recursos tienen de nuestra región, así como también la renuncia expresa que se ha hecho por parte de nuestra comunidad autónoma incomprensible a consignar una partida para el impuesto de depósitos bancarios y fiarlo todo a la posible regulación de dicho impuesto por parte del Gobierno central. Por tanto, por acción y omisión, evidentemente, hay una renuncia expresa por parte del Gobierno de la región de Murcia a disponer de más recursos económicos. A eso cabría añadir también la reclamación de la deuda histórica, 4.200 millones de euros, cifrada y calculada por el propio Partido Popular, reclamada insistentemente antaño por el Partido Popular, aquí en esta Cámara y fuera de esta Cámara, ahora solo reclamada con la boca pequeña en esta Cámara, y eso sí, procurando que no tenga apenas repercusión mediática. Por tanto, naturalmente, eso hay que entenderlo. En esa situación, pues el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, pues se tiene que manejar con el presupuesto que el guardián de la guadaña, señor Bernal, pues le ha concedido a la Consejería de Cultura y Turismo. Y el guardián de la guadaña, pues concede unos recursos realmente limitados a esta consejería, unos recursos que no sirven para afrontar las necesidades culturales que tiene la región de Murcia, para garantizar lo que dice nuestra Constitución sobre el acceso a la cultura de toda la ciudadanía, ni tampoco sirve, lógicamente, para tener incidencia en un sector tan estratégico como el turismo. Y, desde luego, tampoco tiene apenas incidencia en el ámbito del deporte que tiene una función no solo lúdica, sino una función transversal que tendría relación también con la educación y, sin duda alguna, pues con la salud. Y, por tanto, debería tener, pues un… debería tener un tratamiento, sin duda alguna, mayor. Y eso, sin embargo, pues no ocurre en el presupuesto. En materia de cultura hemos conocido recientemente los datos del anuario de la SGAE referidos a Murcia para el año 2012. Y, además, se apunta en dicho anuario también que las previsiones para el año 2013 no son, en este sentido, halagüeñas. Ha habido una decisión demoledora sobre la cultura, que ya puede hacer usted lo que quiera con su presupuesto, que, además, está reducido. Pero una decisión demoledora sobre la cultura, que no tiene posibilidades de contrapeso con la política cultural de su consejería y es la subida del IVA cultural al 21%. Izquierda Unida Verde tiene presentada en esta Asamblea una moción para reclamar al Gobierno de la Nación la derogación de esa subida del 21%. Por tanto, si realmente hay voluntad por parte del Partido Popular para que esa situación cambie, pues no tiene más que propiciar que se debata esa moción y que sea aprobada por unanimidad. El 21% de IVA cultural, el porcentaje más alto de toda la Unión Europea. Y, además, una subida aprobada por un partido que dijo que iba a bajar los impuestos. Es más, por un presidente del Gobierno que miente sistemáticamente, que se caracteriza precisamente por ser un mentiroso, que dijo que precisamente en época de recesión económica lo que debía hacerse era bajar los impuestos, precisamente por esa situación de recesión económica. Que la recesión económica no era el argumento para dejar sin efecto cualquier rebaja de impuestos, es más, y menos aún para subirlos. Pues no solo eso, sino que llega al Gobierno y fiel a su condición de mentiroso, pues cambia su posición y sube los impuestos y sube el 21% del IVA cultural. Eso hace que cualquier acción que pueda tener una consejería que ha ido reduciendo sistemáticamente año tras año desde el comienzo de la crisis y su presupuesto apenas tenga realmente incidencia. Tenemos nuevos recortes. En el programa 452A, en bibliotecas, un 7,3% menos, menos 237.000 euros. ¿Cómo se van a cumplir los objetivos que se relatan en la propia memoria? Objetivos tan importantes como el fomento de la lectura en una región en la que apenas se lee, entre otros objetivos y los objetivos reseñados en la propia memoria. En el programa 452B de archivos, también otra nueva reducción. Sin duda alguna, eso va a afectar a la Guardia y Recuperación Documental, entre ellos el del Centro Histórico Fotográfico de la Región de Murcia, entre otros. O la reducción del programa 458A de Protección del Patrimonio Histórico, de más de un 10%, salvo lo referido a la recuperación de Lorca, para el resto de la región apenas queda nada. La incidencia de las políticas culturales en la sociedad en este sentido son nimias, nulas. No sirven, como señalaba anteriormente, para garantizar el principio constitucional de acceso a la cultura de la ciudadanía. El incremento del programa 453A de museos en verdad se debe a transferencias de capital para incrementar la anualidad del convenio con la Fundación Teatro Romano de Cartagena. Nos parece bien que se incremente ese convenio y nos parece bien que se potencie el Teatro Romano de Cartagena, sin duda alguna, un punto de referencia importante cultural y también desde el punto de vista del turismo. Sin embargo, el capítulo 1 y 2 se resienten en un 9,87% y un 8,06% respectivamente, audizándose con ello la penuria y deterioro de las actividades museísticas y de conservación y mantenimiento de los museos regionales. Por tanto, esa subida aparente que se da en los museos en realidad sirve para incrementar el convenio como anteriormente reseñaba. En el 458B, el centro de restauración se incrementa en 100.000 euros para recuperación de bienes muebles dañados por los seismos de Lorca en el marco del plan director para la recuperación de Lorca. ¿Realmente 100.000 euros es suficiente para garantizar la recuperación del patrimonio de los bienes muebles dañados en Lorca? El presupuesto global es insuficiente, pero desde luego el que hay destinado precisamente para la recuperación de bienes muebles es claramente insuficiente. Y luego hay una cuestión que observamos, observo cada año y es el creciente peso que dentro de la consejería tiene, en este caso concreto, el recientemente creado Instituto de Turismo y el Instituto de Industrias Culturales y de las Artes, que ven incrementada su partida. Sin embargo, en la memoria apenas hay referencia a sus actividades. Desde luego, en materia turística, más allá de la marca ingeniosa y que desde luego supone un gran esfuerzo intelectual crearla de la marca Región de Murcia, aparte de eso, no hay ninguna referencia, más allá de la que usted ha relatado aquí esta mañana, que más bien tiene que ver con iniciativas de otros, como la iniciativa de la UCAN en torno al nuevo posible grado de gastronomía, que eso no forma parte de una iniciativa de la propia consejería. En todo caso, puede haber alguna iniciativa de colaboración a la Cátedra de Turismo o la Ley de Turismo, que ahora estamos intentando arreglar esa desastrosa ley con la ponencia recientemente creada, porque no hay por dónde cogerla. Más allá de las referencias que ha hecho esta mañana aquí, pues la opacidad es la característica más significativa. Si esos institutos forman parte de su consejería, es a mi juicio pertinente que se relaten claramente cuáles son las actividades y los objetivos que se persiguen para luego poder evaluarlos convenientemente, más allá de dos o tres o cuatro pinceladas que se puedan plantear aquí. ¿Qué se pretende hacer? ¿Cómo se pretende incidir en materia turística en la región de Murcia? Y, en definitiva, qué objetivos se persiguen, que sean cuantificables y que sean evaluables. Y, en cuanto a las industrias culturales y de las artes, también con la transferencia, el incremento que se produce, ahí se encuentra el SOS 4.8. Yo no sé si es por un problema de mala conciencia el hecho de que no se cite a lo largo de toda la memoria el evento del SOS 4.8. Creo que, no sé, yo creo que habría que tener una posición en el sentido más clara. Si eso es lo que se defiende, ¿qué cuantificación hay prevista para el año que viene en el SOS 4.8? Yo soy partidario de que quien tenga que llevar esto, más allá de alguna puntual colaboración que pueda haber por parte de la consejería, sea la iniciativa privada, y más en el contexto en el que actualmente nos encontramos. Creo que habría que reforzar la cultura de base y no tanto derivar recursos para un evento que es puntual desde el punto de vista temporal y que, sin embargo, absorbe una ingente cantidad de recursos económicos de la propia consejería. Yo no sé si ese problema de mala conciencia es el que ha obviado, en definitiva. Cualquier referencia ha dicho evento, pero creo que sería fundamental, que sería importante que se clarificase. Yo creo que es importante. Estamos hablando de alrededor de 10 millones de euros que quedan al margen de la fiscalización política, toda vez que no se desgrana ni se desglosa, en definitiva, cuáles son las acciones que se pretenden llevar a cabo de los dos institutos. No sé si se hace precisamente por eso, para evitar cualquier fiscalización. El programa 457a, referido a deportes, se aprecia un incremento del 6,64% que se debe al capítulo 7, transferencias corrientes para instalaciones deportivas de carácter plurianual, ya ejecutadas o comprometidas. Si están ya ejecutadas, estamos hablando de pagos, de pagos sobre acciones ya realizadas y, por tanto, no hay ninguna acción novedosa. Por tanto, ese incremento es más bien artificial. En cualquier caso, creo que sería conveniente que se relatasen las instalaciones deportivas que han sido ya ejecutadas y que forman parte de ese incremento presupuestario, creo que debería dar cuenta aquí, esta mañana, como también de aquellas programadas para este año. Porque, si no, ¿qué sentido tiene la referencia? Es decir, cualquier información novedosa que haya en la memoria tiene que quedar claramente reflejada. No puede ser un mero relato superficial en el que no se planteen las novedades, en definitiva, que hay. Y esta, sin duda alguna, es una novedad que a mí me gustaría conocer, así como las otras cuestiones a las que he hecho referencia, que también, en este sentido, me gustaría conocer. En definitiva, un presupuesto que no va a servir, que no va a tener realmente incidencia en las políticas culturales, en las políticas en materia de turismo y en las políticas de deportes. No va a servir. No es un presupuesto que vaya a tener repercusión. Es un presupuesto que se queda, en definitiva, en los huesos. Y por eso nosotros lo censuramos y lo enmendamos. Enmendamos nuestro planteamiento político. Creemos que con otra política económica por acción y también por omisión se podría plantear, en definitiva, más recursos para reforzar, en definitiva, aun en un contexto de recesión y de crisis económica, la cultura, el turismo y el deporte. Y, desde luego, con otra orientación, en la que se potencie la red cultural, de estructura cultural que tienen los ayuntamientos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Pujante. Por el Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar, tiene la palabra la señora Maríntona. Buenos días, presidente. Gracias.